Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un día más de Conversando entre Amigas. Aquí tu amiga Zoraida, buenos días, buenos días, buenos días para todos. Mientras se van conectando, déjenme saber quién está por ahí. El tema que vamos a estar hablando hoy, esta mañana, es elimina las personas negativas de tu vida. ¿Por qué? Porque rodearte con personas negativas definitivamente puede ser algo completamente agotador. Eliminar esa negatividad es fundamental para nosotros poder recobrar nuestro estado de ánimo y ser personas optimistas y poder disfrutar de una vida feliz. Saludos a los que se están conectando por ahí. Hoy voy a compartir consejos contigo que te va a ayudar a quitar y eliminar los negativos de tu vida así como las personas, ¿verdad? Con las que tú quizás te rodeas día tras día o cómo quizás puedes bloquear esa negatividad. Lo primero que tienes que hacer es deshacerte de las personas tóxicas que te rodean. Y tú dirás, pero como yo me voy a deshacer de estas personas, imagínate, las ideas, pues no, no es eso. Lo que te quiero decir es que evites el contacto constante con este tipo de personas. Por ejemplo, ¿quién no tiene ese tipo de personas? Quizás en nuestra familia siempre hay una persona que siempre se está quejando por todo. Un compañero de trabajo que nunca ve nada positivo en las cosas, sino que siempre está, ¿verdad? Como que siempre quejándose de todo. Y que todo lo que habla es constantes quejas, problemas y todas las situaciones que menciona. Seguramente, ay, pero eso no fue nada, a mí me pasó peor, ¿verdad? Y siempre este tipo de personas que como que la reacción o lo que les pasó a ellos es peor que quizás lo que te pasó a ti, ¿verdad? Saluditos a los que están por ahí, déjenme saber quién está por ahí, Dalinka, ¿o estás? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en este día de conversando entre amigas. Pero entonces, ¿verdad? Si hay alguien en tu vida que quizás te hace sentir mal contigo mismo y quizás tú le dejas saber a ellos las cosas que te gustan y te dicen, a ti eso como que, a ti eso no me gusta. Es como que es energía negativa. Pues mira, lo que puedes hacer es quizás dentro de la situación, ¿verdad? Como te dije al principio, no es que lo vas a quitar definitivamente de tu vida porque no podemos hacerlo. Pero quizás que el contacto con esas personas sea un poquito menos, ¿verdad? Cada día. Y poquito a poco tú, ¿verdad? Como que no es que no seas polite, no es que no los saludes, no es que seas, dejes de ser amable con ellos. Pero quizás que el contacto vaya siendo cada día quizás un poquito menos. La mejor estrategia que puedes hacer es, como ya te mencioné, limitar quizás las conversaciones que tengas con ellas y el contacto. Número dos, la negatividad se presenta de muchas maneras. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros mismos nos quejamos constantemente por algo, cuando despreciamos a otras personas, a veces sin darnos cuenta, no tenemos que hablar para quizás que nuestro lenguaje corporal le deje saber a otra persona, que nosotros somos personas negativas, ¿verdad? Cuando tú criticas a otras personas también, lamentablemente, quizás a espaldas de esa persona, pues mira, tú estás cayendo también en eso de ser personas negativas. Cuando quizás tú comparas o hablas de los errores que otras personas tienen y no te das cuenta de que tú cometes los mismos errores vez tras vez. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, a veces yo hablo de algo y después hago, pero si eso mismo fue lo que yo hice. Y entonces como que tú dices, déjame tranquilizarme porque yo estoy cayendo en lo mismo. Entonces, si tú quieres eliminar las personas negativas de tu vida, tienes que empezar contigo mismo y entonces empezar a trabajar en esa energía positiva que va a atraer personas hacia ti. Otra cosa que puedes hacer es valorar, es el punto número 3, valorar lo que tú tienes para ser feliz. A veces pensamos que nuestra felicidad depende de que tengamos muchas cosas, muchas cosas materiales, mucho dinero, una casa grande, qué sé yo. Pero mira, déjame decirte que eso no funciona así. Este pensamiento que encontré, me gustó muchísimo, dice, nos quejamos por lo poco que nos falta, pero disfrutamos poco de lo mucho que tenemos. Cuando tú te comparas quizás con otras personas, te das cuenta de que tu vida realmente no es tan mala como tú dijiste, o de que tus situaciones quizás no están malas como quizás de momento las vemos cuando nos ponemos a comparar, ¿verdad?, con otras personas. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de las cosas buenas que tenemos cada día y aprender a apreciar lo que nos va a hacer feliz y por consiguiente esto nos va a ayudar a ser personas positivas. No centres todos tus pensamientos en aquello que te falta. Abre los ojos y mira todas las cosas que tú tienes a tu alrededor que puedes apreciar, cómo es tu familia, cómo es tus amigos, experiencias que has vivido, ¿verdad?, y las cosas, muchas otras cosas que te faltan todavía por disfrutar. Piensa en todas esas cosas. Punto número 4 para que elimines, ¿verdad?, las personas negativas de tu vida es limpia tus redes sociales de personas negativas. Esto es algo que yo he tenido que poner en práctica. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ups, a veces nosotros tenemos muchas amistades en nuestras redes sociales, pero esas personas no contribuyen nada quizás a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo personal, a nuestro crecimiento como personas. Y quizás muchas veces se están quejando de todo, hablando mal de este, quizás tienen un lenguaje obsceno y demás. Pues mira, si tú quieres eliminar este tipo de personas de tu vida, lo primero, una de las cosas que tienes que hacer, como ya te mencioné, es eliminar entonces de tus redes sociales las personas negativas. Entonces, número 5, deja de hacer cosas que no te gustan y aprende a decir que no. ¿A qué me refiero con esto? Pues mira, este es un consejo que yo misma me he tenido que aplicar. ¿Por qué? Porque todos hemos caído en una situación que quizás por compromiso o por caer bien o qué sé yo, decimos, mira, sí, sí, no te preocupes, yo te ayudo con eso, yo lo hago. Pero al final de cuentas, estamos tan llenos de tareas que nosotros mismos tenemos que hacer y entonces decimos, ¿por qué yo me metí en esta situación? ¿Quién me mandó a mí a meterme en esta situación? Y entonces, tú tienes que realmente ser honesto contigo mismo si tú no puedes cumplir con eso. Mira, no te ofrezca, simplemente aprende a decir que no, porque, ¿qué es mejor? A veces yo prefiero decir que no desde un principio, y es como te dije, esto es algo que yo he tenido que aprender, que entonces al final quizás quedar mal con esa persona porque dije que iba a hacer algo para ayudarle y después realmente no pude hacerlo. Aunque suene quizás un poquito egoísta, debes empezar a dejar de hacer las cosas que tú no quieres hacer y aprender a decir que no a otras personas que quizás te exigen demasiado o que quieren aprovecharse de ti. Así es que empiezas a hacer las cosas que a ti te hacen feliz, las cosas que tu corazón te pide que hagas. Esa es otra manera de que tú puedes ser, ¿verdad? Una persona positiva y entonces tener una vida plena también. Como siempre te digo, ¿verdad? Espero que esta información haya sido de tu agrado. Esto es Conversando entre Amigas y hoy estuvimos hablando acerca de cómo eliminar las personas negativas de tu vida. Hablamos de limitar el contacto con las personas que no están, las personas tóxicas, ¿verdad? Estas personas que quieren dominar tu vida y quieren que tu vida sea quizás como la de ellos. Hablamos de que la negatividad se presenta de diferentes formas. Hablamos también de que debemos valorar lo que tenemos para ser felices. Hablamos también de que tenemos que limpiar nuestras redes sociales de este tipo de personas negativas. Y tienes también que aprender a decir que no cuando eso, ¿verdad? No, quizás no te conviene o simplemente no digas que vas a ayudar a alguien cuando realmente es una carga para ti. Así es que nada, espero que esta información haya sido de tu agrado. Recuerda compartirlo con personas que también se puedan beneficiar. Y nos vemos entonces la próxima semana en Conversando entre Amigas, ¿ok? Nos vemos luego. Bye, bye.